¡Relian! ¿Qué coño? ¡Casi me das! Si hubiese querido darte, te habría dado. ¡Me has disparado una flecha! Me dijiste que iban al colegio. Y así es. Leslie y yo somos sus profesores. Éramos sus profesores. ¿Y les enseñas a robar? Claro que no. ¿Misión liberar comida? Es parte de su entrenamiento. ¿Les estás entrenando para que roben? Su madre acababa de morir. Estaban en shock, destrozados. Necesitaban una distracción y celebramos el día de Noam Chomsky. El día de Noam Chomsky. Ni siquiera sé quién es. Fue el día que le diste a mis nietos armas de verdad. ¿Cómo se rompió la mano, Relian? Resbaló y se cayó. Y no está rota. Estaba escalando unas rocas bajo la lluvia. Fue un accidente. Y no estaba lloviendo mientras escalábamos. Tiene moratones por todo el cuerpo. Sí, y arañazos. Todos tenemos. Es maltrato infantil. Aunque sobrevivieran a lo que sea que les estés haciendo, nunca estarán preparados para el mundo real. Pues yo pienso justo lo contrario. Noam Chomsky. 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 Noam Chomsky.